Baby, fue por el WhatsApp que yo te llegué No te me cotices, mami, deja que te des Yo no andaba en freezer, yo lo hice por usted Y antes de ser mía, de todo el mundo me quité Yo te robé, por WhatsApp yo te llegué No quería sonido, por ahí se está comentando Que tú y yo matamos horas, se está rumorando Inventando chismes sin saber qué está pasando Pero fuera de coro yo me estoy involucrando Baby, baby, tú me tienes crazy Se está complicando, yo que lo cogí a Easy Yo queriendo ver ti todos los días, paro bici Vamos a dar una vuelta, espero que me dejes que sí Baby, fue por el WhatsApp que yo te llegué No te me cotices, mami, deja que te des Yo no andaba en freezer, yo lo hice por usted Y antes de ser mía, de todo el mundo me quité Yo te robé, por WhatsApp yo te llegué Yo te robé, alma, yo te robé Últimamente tú no sales de mi mente Tú subes fotos, sexy, pa' que te comente A veces no quisiera por más que lo intente Pero la gana me consume lentamente Mándame una foto más cuando yo esté fumando Que no se borra si la veo de vez en cuando Un videíto de eso cuando tú te estás tocando Que tú cierras los ojos y piensas que yo te estoy dando Baby, fue por el WhatsApp que yo te llegué No te me cotices, mami, deja que te des Yo no andaba en freezer, yo lo hice por usted Y antes de ser mía, de todo el mundo me quité Yo te robé, por pasar yo te llegué Yo te robé, alma, yo te robé Yeah, yo soy Jordan Biddy Por encima de la crítica Dímelo Remy, Wester Banger, Ray Music, DJ Bombay, Adiel C.S., Javier D.K., el rey del Liri Y el Hora ¡Gracias!